Voy a hacer más retoques esto. ¿Tampoco tiene brazos? A ver si los voy a hacer. ¿Has hecho dos? Sí. ¿Quién es, pues? Aita y yo. Es Aita. ¿O es opolita, Maiti? Esto no es a caliente. ¿Me lo calientas? Pues... ¡Jue! Esto y esto, gracias. De ser. ¿Y el otro lado? Sí, vale. A ver, Nere, ¿el tuyo? Mira, es como si fuera mi cuerpo, pero idealizado. Tu cuerpo es perfecto como es. No hay que idealizar, pero es increíble la intuición que tienes para el volumen. Es genético. De verdad, está muy bien la proporción. Es que ricas, muy bien. ¿Y tú, Aita? ¿Me enseñas? ¿Qué es?